¡Máximo Squad! ¡Tenemos un parque de atracciones para nosotros solos! ¡Vamos! Literalmente tengo un parque de atracciones solo para mí, fijaos, es grandísimo y es una auténtica pasada Estoy con harta, con Guillebe y con Natalia Y vamos a pasar un día entero en el parque acuático, la verdad es que no sé dónde ir Fijaos que es gigante Así que vamos a ir a explorarlo y creo que hay seguridad Así que tengo que ir con mucho cuidado a los demás, no sé ni dónde están Pero mirad, literalmente hay renacuajos aquí No está abierto, así que... Lola, mirad este pedazo de tobogán, ¿me tiro por aquí o no? Vale, y otra opción podría ser tirarme por este, pero creo que no es buena Porque literalmente hay caca Por si no me creéis que no está abierto aún, fijaos, está todo tirado, aún no han pintado Simplemente hemos abierto la bomba de agua Y a ver, voy a ir por aquí, voy a buscar a los demás Me está llamando harta, me está llamando harta Bro, ¿dónde estás? Mira, mira, lo veo, lo veo, mírate harta, se ha tirado por ese tobogán podrido Bro, bro, estoy aquí en la valla, bro ¿Cómo estás, bro? ¿Qué pasa? ¿Dónde estáis? Han secuestrado a Natalia ¿Cómo que han secuestrado a Natalia? Se la han llevado, bro, se la han llevado Vale, lo que nos faltaba ya Nos colamos aquí a pasar el mejor día de nuestra vida en un parque acuático solo para nosotros Y se llevan a Natalia los seguratas Pero, pero, bro, ¿cuántos son? Son tres Tres seguratas Madre de Dios, a ver cómo acaba esto La misión se acaba de poner chunga Vale, vamos a buscar a Guillebe, vamos a buscar a Guillebe Vale, a ver, literalmente, bro, ¿dónde puede estar Guillebe? No sé, hermano, no lo sé, no tengo ni idea Vale, vale, me voy a separar, búscalo tú por ahí Vale, literalmente, se nos acaba de liar Pensábamos que no había nadie en el parque y hay seguratas, tío O sea, vaya liada ¿Creéis que llego a la altura? Bueno, por poquito, poquito, ¿eh? Vale, han secuestrado a Natalia Pero, ¿dónde puede estar? Literalmente, no tengo ni idea Vale, fijaos, aquí hay otro tobogán Pero por este no me quiero tirar Porque está el agua completamente podrida Vale, veo un segurata ahí al fondo, literalmente Me voy a ir por aquí Es que si me tiro por aquí, se puede liar bastante Vale, voy a ir por fuera Que viene un segurata, que viene un segurata Vale, corre, 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 corre Vale, 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 vale Vale, vale, que viene, que viene Estoy corriendo No me da más el cuerpo, tío Me viene un segurata ¿Dónde está la Natalia? Vale, me voy a esconder de segurata Que viene Me voy a esconder, me voy a esconder, me voy a esconder Vale, me voy a esconder Me voy a esconder del segurata Y así, luego podré disfrutar del parque, chicos No olviden suscribirse y activar la campanita Voy a subir por aquí Vale Me acabo de dar un golpe, me cago en la leche Que viene, que viene, que viene Está viniendo, está viniendo Me voy a esconder aquí, me voy a esconder aquí Me voy a esconder aquí Se creerá que he subido por ahí arriba ¿Dónde te has metido? ¡Maldita sea! ¿Dónde te has metido? Estás ahí arriba, ¿verdad? No tendrás finalizas de tirarte por estas pavolades Realmente no me está bien ¿Dónde estás? Menos mal ¿Dónde estás? ¿Dónde? ¡Me cago en la leche! ¡Me acabo de pillar! Vale, hay que bajar, hay que bajar Vale, le hemos hecho el lío No me has ganado tiempo, no me has ganado tiempo ¡Madre de Dios! ¡Madre de Dios! Porque me mandan a mí a colarme en un parque acuático Bueno, yo no sé lo que está pasando con Natalia Lo que sí que sí es que me está entrando bastante Pero que bastante hambre Voy a buscar a Guillebe Vale, está literalmente el restaurante cerrado A ver, normal, porque el parque está cerrado Pues no sé, comeré, yo qué sé Alguna lagartija que encuentre por el agua verde ¿Sabéis lo bueno de estar solo en un parque de atracciones? Que literalmente no tienes que obedecer ninguna norma Mirad qué pone aquí No correr Pues yo me puedo poner a correr porque nadie me va a perseguir, tío Entrada al spinner y a la extreme fall ¿Por qué nos subimos? No parece mala idea, ¿no? Vale, pero antes de subir me quito la gorra Me voy a quitar la camiseta Ahora sí, ya estoy listo para subirme al extreme fall Mirad, qué bien, qué suerte No hay cola, pero ¿dónde vamos? ¿Por la izquierda al spinner o al extremo a la derecha? Vamos a ir a la derecha al extremo A ver, perdón, ¿qué paso? Perdón, me cuelo la cola Perdón, eh, perdón Señor, mire Ay, mira qué pena Está abierto Vamos para arriba Uy, muy importante chicos La medida A ver, creo que llego bien Así que vamos a subir Vale, esto parece ser el tobogán más alto de todo el parque Vale, y lo que tengo más miedo es que claro que falle la atracción Porque le he dado al botón del agua y se ha encendido todo Pero esto necesita, pues ya sabéis Un cuidado como vuestra mascota y vuestras cosas Pero hay un montón de goteras que me dan bastante mal rollo Y cada vez estamos más alto Fijaos dónde estamos Sí, la verdad que estamos bastante alto Houston Me acaban de recibir desde la torre de control Que si nos tiramos de aquí A lo mejor nos podemos romper un par de piernas O tragar agua verde La verdad que ya me estoy cansando de subir Y cada vez que veo para adelante Da bastante, pero que bastante miedo Pero bueno, la vida es para los valientes, ¿no? Así que no olvidéis de suscribiros, activar la campanita De dejar un like si queréis más vídeos de estos épicos en este canal Por cierto, ya sabéis que tenéis todo el resto de los vídeos Que vamos a hacer en el parque acuático En el canal de Arta Vamos a ver las normas de seguridad Para qué las quiero ver si literalmente estoy solo Lo que me da bastante miedo Aquí está el mando de control Y aquí está la cápsula Necesito una persona que active este botón Para que literalmente la cápsula baje Así que nada, tocará ir a buscar a uno de nuestros compañeros Y a ver, seguimos el recorrido Y la verdad que esto me gusta mucho Pero creo que lo vamos a dejar para el final Porque es lo más épico Se llama el Castillo del Pirata Vale, acabo de encontrar otro restaurante Y creo que está abierto porque tiene Mira, fijaos Tiene ahí una ventanita Pero no sé si habrá algo para comer o no A ver, vamos a ver, hay una nevera No quiero hacer mucho ruido Porque como ya sabéis Aquí dentro hay saboratas Vamos a ir con cuidado Literalmente Ahí están los menús Pero no hay absolutamente nada Me voy a morir de hambre en este parque acuático Claro, yo pensaba que tendrían comida Ni que fuera del año pasado Pero es que no veo absolutamente nada, tío Vale, vamos a ir a otro tobogán Y vamos a empezar a pasarlo súper guay Fijaos, están pintando todo el parque de verde, tío Y voy a pisar por aquí, mirad Se me van a pintar las chaclas Que no me vea nadie Porque de esto sí que me puedo llevar una bronca tremenda De los seguratas, eh Mejor me torturan y todo A ver, hay otro restaurante que está abierto Vamos a verlo o no Vale, pero creo que no Creo que no hay absolutamente nada Vale, máximo squad Y estamos en la zona de las taquillas Fijaos, alguien se dejó el año pasado los zapatos Y hay un montón de taquillas Vamos a abrir alguna A ver si hay algo Vale, esta está cerrada Pero tenemos la llave Y no hay absolutamente nada Esta es la número 50 Me gusta bastante Vale, vamos a hacer así Vale, esta no abre Vale, tengo mucha hambre Pero por ahí pone que hay una barbacoa Y por ahí hay toboganes súper chulos ¿Qué hago, chicos? ¿Izquierda o derecha? Creo que lo tengo claro Primero a comer Totí, totí Vamos a comer He perdido a mis amigos Y estoy solo en un parque acuático Entre todos los que coméis solas Y si literalmente Hola, voy a elegir a un ganador Y lo voy a traer conmigo un día Al parque acuático totalmente solos Pero nos tenemos que colar Así que tienes que ser muy pero que muy valiente Así que no digáis nada Pero yo aquí la barbacoa Tampoco la veo Vale, chicos No voy a hablar muy alto Porque aquí a lo mejor hay trabajadores o algo Acabo de llegar a la zona de barbacoa Fijaos Prohibido el paso a toda persona ajena a la empresa Pero claro Como yo soy de la empresa Bueno, no soy de la empresa realmente Pero estoy dentro Entonces puedo hacer ser un trabajador Vale Eh, hola Hola ¿Hay alguien aquí? Vale Vale, vale, vale Fijaos No hay absolutamente nada dentro No me la quiero jugar a que me pillen Así que cago en la leche Me he quedado otra vez sin comida No Caso, ¿dónde estarán los demás? ¿Qué estarán haciendo? Vale, me acabo de encontrar con Guille y con Franela Chicos Estoy buscando un sitio para comer Pero está todo cerrado, tío Eh, es que me parece que está el parque entero Ah, muy bien, Franela Por eso nos hemos colado Eh, Franela Tiene muy lindo Vale Vale, ¿qué os parece si nos empezamos a tirar por algún tobogán guapo? Eh, a mí me parece súper buena idea, tío Yo me quiero tirar por algún tobogán Yo tengo que decir que todavía no me he metido en ningún tobogán Y no sé en cuál meterme primero Pero yo creo que con primero me voy a dar un chapuzón, eh Sí Vale, ¿qué os parece si bajamos para allí? Que ahora la gente no lo ve Pero lo vais a ver a continuación Que es donde está el tobogán más guapo de todo el parque Vale, vale, vale ¿Qué, Franela, te gusta? Bueno, está bien, el agua, ¿no? Este tío es muy tonto Se va a tirar al agua con la bandita camiseta Sí, bro ¿Pero sabes por qué? Porque la camiseta hace que no me queme, bro Soy inteligente Vale, Franela Creo que ya han abierto el restaurante, tío Ah, sí, pues vamos a pedir algo Yo tengo un hambre, bro Eh, de hecho el tobogán que te has tirado está guapo, eh Eh, sí, está bastante guapo A ver, a ver qué es esto A ver, eh, a ver si hay alguien Hombre Hola, pero si eres guillebé No, no soy guillebé Eh, quiero un menú de la hamburguesa Eh, tenemos agua solo Vale, Franela, ¿tú qué menú quieres? Yo, pues si soy el agua El menú del agua, ¿no? El menú del agua Vale El menú del agua, ¿quieres un agua? Toma un agua, son 10 euros Espera, espera Pues está vacía ¡Eh! ¿Qué va a hacer? Que ahora los tapones los dejan enganchados, chicos La verdad, pon en los comentarios ¿Qué preferís? ¿Estén enganchados o que no? ¡Seguridad! ¿Cómo que seguridad? ¡Seguridad! ¡Pero cállate, guillebé! ¡Qué pagar, seguridad! Cállate que nos van a pillar, gilipollas Es verdad, es que me he metido demasiado en el tope ¡Gol! Un pote entero de mayonesa y de ketchup Cógelo, cógelo y no lo llevamos ¿Qué mayonesa? Imagínate, mayonesa infinita ¡Gol! Es que no venga nadie, ¿eh? Cuidado, 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 cuidado ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué pote de ketchup! ¡Pásame eso! Guillebé, que me lo quede ¡Suit chili esto! ¡Suit chili! Me lo llevo Vale, Máximo Squad Acabamos de escuchar un ruido justo en esta puerta de aquí dentro Guillebé, ¿te imaginas que está el calvo con algún niño o algo? Es que creo que esto es un túnel también ¡Me cago en la leche! Si el calvo puede venir también al parque de atracciones cuando quiera No lo sé, este tío tiene túneles por todos sitios Es un túnel súper, súper turbio Vale, Guillebé, mejor no vamos a entrar Nos vamos a ir como hemos venido Y nos vamos a tirar por el tobogán Fijaos Aquí están los rápidos Y fijaos, aquí tenemos los rápidos Pero, Guillebé, no cae mucha agua ¿Ve por aquí? Ya, tío, me está dando un poco de miedo tirarme por aquí, la verdad Vale, y creo que la piscina de abajo está un poco sucia ¿Y si nos tiramos por aquí y hacemos una carrera? ¿Una carrera quieres hacer? Sí, ¿no? ¿Una carrera? Me parece buen plan, pero... Guillebé, la piscina de abajo a lo mejor está verde Sí, creo que a lo mejor no podemos morir Guau, mirad este tobogán ¡Es una pasada! ¿Y sabes lo que podemos hacer? Tirarnos porque estamos solos Sí, una maldita carrera Vale, Guillebé, vamos para arriba, vamos, vamos Vale, vale, a ver, ¿por dónde se sube? Claro, porque normalmente aquí hay colas y cosas Pero fijaos, es que no hay absolutamente nadie Entonces, pues tenemos el fast pass Pero no el fast pass, es súper fast pass ¡Qué locura, tío! Tenemos todo el parque para nosotros Sí, vamos a ir tranquilitos Tranquilamente, Guillebé A ver, este también está guapo, ¿eh? Está muy guapo, tío Encima este es para hacer carreras Y te voy a ganar Vale, en contra de escaleras Y por suerte, no hay cola Pues la verdad que es bastante alto, ¿eh? Con la tontería Si me veis mirando para atrás, chicos Es porque tenemos miedo Porque hemos visto que hay algún segurata que otro Pero claro, es el parque tan grande Que solo hay tres, creo Así que espero que no me pillen El problema que tenemos es que en cada atracción Hay una cámara Así que estirarnos y salir corriendo Sí, eso sí Así que tenemos que ser rápidos Hay telarañas y todo Porque claro, el parque aún no está abierto Vale, Guillebé, ¿cuál quieres? Hay tres colores Amarillo, naranja y amarillo Porque no se ve muy bien Pues yo voy a coger este amarillo Vale, pues yo me voy a ir Al de la izquierda Este amarillo Hola, la chancla Mira mi chancla No, mis chanclas Mira mi chancla, seguro Vale, vamos a tirarnos Está un poco frío el agua, ¿eh? Guillebé La gente aquí siempre hace carrera ¿Por qué no hacemos otra cosa? Y vamos tranquilamente Vale, totalmente, ¿eh? Fijaos ahí arriba está la cámara Hola, hola Pero nos da igual Porque somos los más malos de todo Así que, Guillebé, vamos allá Uno Dos Y tres No corro, tío No corro Eh, Guillebé Vale, me voy a poner Monadero dinámico ¡Vuelo, vuelo, Lusi! ¡Vuelo, Guillebé, Guillebé! Uno ¡Vuelo! ¡Mi chancla! ¡Vuelo! 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 ¡No! ¡No, Guillebé! ¡Vuelo! Vale, se me acaba de caer Ahí la chancla Aquí tengo una Vale, habrá que volver a subir Y volver a tirarse Si no ¡Corre, corre! ¡Vamos a por las chanclas! Vale, Maximus Cubas Estamos haciendo la revancha Y me ha ganado el Kikillebé Literalmente me he quedado atascado Y claro, nadie pudo venir a salvarme Así que tendré que bajar Empujándome Ah, vale, estoy pillando velocidad Pillamos velocidad Vale, me estoy quemando ¡Ah! Me estoy quemando la espalda, tío Vale, vale, vale Pillamos velocidad otra vez Mi chancla Hay que salvar la chancla Vale, la chancla La chancla La chancla ¡La tengo! ¡La tengo! ¡La tengo! Vale, mirad Es que literalmente estoy aquí Vale, pues yo Me voy andando, Guillebé Porque literalmente me da igual Porque tenemos el parque Para nosotros solos ¡No!